la vez pasada este mi mamá me mandó al mercado ya tiene rato que me mandó al mercado a comprar pollo y me dice hijo vas al mercado le digo le digo si le digo que voy a comprar más y me dice 30 y medio kilo de pollo dijo voy a ser un caldito de pollo dijo con verduras y le digo a bueno lo si está bien dijo ahí está el dinero en la mesa dice y este y le digo aquí hay 40 pesos más y dijo llévate eso dijo te va a alcanzar con eso para medio kilo de pollo dice ah bueno le digo no pues ya llegué al mercado me fui ya llegué al mercado y este y que le pregunto a la señora que estaba ahí vendiendo le digo oiga le digo disculpe en cuanto tiene el medio kilo de pollo y me dice el medio kilo de pollo le cuesta 60 pesos me dice y le digo hijo 60 pesos y mi mamá nada más me dio 40 luego sabe qué luego este permítanito luego es que no luego pero verme tantito le igual a la señora va yo me quedé pensando dije 60 pesos y uno pues me voy a llevar un poquito aunque sea y le digo oiga sabe que le digo dice mande le digo me da un cuarto de pollo le digo me da un cuarto de pollo me dice sí dice está bien que se va a la señora oye pues no me trajo una jaula me trajo una jaula la señora